...a pedir derechos políticos como aquí en Cataluña, estamos aún pidiendo nuestros derechos sociales, económicos y culturales. Por ejemplo, si ven la carta, ven ahí Comisión Tarragunina en el latín, y ven un tipo de símbolos que nadie entiende de ustedes, y ven el árabe. Eso es nuestra idioma, eso es nuestra lengua, es el bereber, que lo tenemos casi prohibido de hablar. Nuestra gente y nuestro pueblo no tiene infraestructuras, no tiene hospitales dignos, ni siquiera están para ser dignos. Nuestro pueblo sufre una tasa muy alta de lo que es el cáncer, después del bombardeo de Franco en el RIF, con armas químicas, gas mostaza y muchas armas prohibidas internacionalmente. Y no existe ni un centro de medicina o de hospital de lo que es la oncología del cáncer, no existe en el RIF. Nuestro pueblo, cada año, perdemos a miles en las pateras, porque Marruecos está aplicando sus políticas de echarnos de nuestras tierras, de hacernos más pobres de lo que somos. Y cuando hemos salido a protestar todo esto durante siete meses pacíficamente, cuando digo pacíficamente, han sido protestas ejemplares para todo el mundo, y para el mundo entero, porque todos eran jóvenes que salían a pedir sus derechos de una manera que hacían cadenas humanas para proteger las instituciones y para proteger el bien común. Y después, cuando acababan de hacer las protestas, limpiaban las calles, como buena fe que tienen para salir adelante, para que el pueblo siga adelante. Después de siete meses, Marruecos lo que ha hecho es aplicar la mano dura, es reprimir a este pueblo más de lo que estaba reprimido, es meter a más de 1.500 presos, a más de 1.500 de gente que protestaba en las cárceles, a torturarlos, y han habido casos de violación en las cárceles, a mano de los policías marroquíes, a mano de lo que es el sistema marroquí. Han llevado a muchos menores a las cárceles. Han roto las puertas para sacar niños de las manos de sus madres y llevarlos a la cárcel, y a castigarlos y a torturarlos. Mientras que exportan una imagen ante todo el mundo de que Marruecos está progresando en el tema de derechos humanos. Últimamente, en las tres semanas pasadas, dos parlamentarias, una europea y una holandesa, han ido a ver la situación en Marruecos. Quedó el paso prohibido para entrar en lo que es el RIF. Las autoridades marroquíes no dieron el permiso para que entren. Solamente tienes que ver Cez, Rabat, Casa Blanca y dos carreteras que han hecho. Lo demás, las desgracias que está pasando el pueblo, no las dejan ver a todo el mundo. Por eso, salimos nosotros aquí, en apoyo, en solaridad, con nuestro pueblo ahí, para dar la verdadera imagen ante todo el mundo de un sistema fascista, de un sistema dictador, de un sistema que oprime al pueblo, de un sistema que aún vive en la Edad Media en el tema de derechos humanos. Y precisamente hablamos de un racismo total contra nuestro pueblo. Nuestros presos y nuestros líderes de los movimientos que están ahí están ahora sometidos a unos juicios injustos donde no pueden grabarlos, donde nadie puede entrar para que escriba o para que dé al mundo lo que está pasando ahí. Están afrontándose a muchos años de cárcel. Y todo esto porque piden una escuela, una universidad, un hospital y el derecho a que su cultura progrese. Nada más. Y las acusaciones que les han puesto los jueces son de rebelión. Son de que nosotros, o sea, tenemos órdenes de Argelia, el típico inimigo de Marruecos, de que nosotros tratamos con sus inimigos para derrumbar el sistema. Mientras que nuestro pueblo ni siquiera tiene un trozo de pan para tenerlo en la mano, ellos nos acusan de pedir armas y de pedir muchas cosas. Por eso estamos aquí y os doy las muchísimas gracias de haber estado aquí a escucharnos, a ver las desgracias que está pasando en nuestro pueblo. Muchísimas gracias y libertad a todos los presos políticos muestros. Libertad, libertad, libertad. 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 Moltes gràcies, Omar. No tenim paraules per tot això. Us animem. Tireu endavant. I una abraçada molt forta. Moltes gràcies. A traslladar-te, tu has demanat la llibertat de tots els presos polítics. Jo crec que des de l'independentisme català també hem de retornar el clam per la llibertat de tots els presos polítics, incluent els vostres. I sobretot deixar clar que l'independentisme català és un independentisme internacionalista en el sentit que entén que la nostra lluita pel dret a la tu determinació és una lluita contra la vulneració de drets i contra la vulneració de llibertats. I per tant, ens reconeixem en les teves paraules quan expliques el que us estan fent i us enviem tot l'escalf, tot el caliu, tota la solidaritat, tot el suport i ens emplacem a conjurar-nos conjuntament per lluitar per la llibertat dels nostres pobles. Així que compteu-nos. Moltes gràcies. 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 Gracias.